Hoy te voy a mostrar lo que es un operador de asignación aumentada. En Python es un operador que combina una operación aritmética o lógica con una asignación en una sola expresión. Estos operadores permiten modificar y actualizar el valor de una variable de forma más concisa. Por ejemplo, si queremos crear una variable, por ejemplo, por ejemplo, si yo creo una variable que se llame un valor y le asigno el valor numérico entero 5, yo puedo incrementar el valor de esta variable después. Para eso creo una nueva instrucción y en esta nueva instrucción voy a asignarle un nuevo valor a la variable. La expresión que tengo a la derecha de signo de igual está haciendo referencia a esa misma variable que en ese momento vale 5. Y en esa expresión yo le estoy sumando 2. Cuando la expresión se resuelve me avienta el valor resultado que es 7. Ese 7 se queda almacenado como nuevo valor para la variable. Si yo corro el programa veo que ya modifique el valor original de la variable y al final imprimo el valor 7. Tú puedes usar un operador de asignación aumentada para hacer lo mismo pero de forma más compacta. Eliminamos esta expresión y en el símbolo de igual vamos a agregar al lado izquierdo del signo igual un signo de más. Y al lado derecho la expresión por la cual yo voy a estar incrementando en este caso el valor de una variable. Si yo corro este programa puedes ver que modifique el valor de una variable de igual forma me está arrojando el mismo valor. Le está incrementando más 2 al valor original de una variable y esto me da como resultado 7. La suma aritmética no es la única operación que se puede utilizar para esto. Si cambiamos el operador de asignación aumentada en vez de poner el símbolo de más cambiamos esto por un símbolo de menos. Lo que va a pasar es que al valor de la variable se le van a restar 2 en vez de aumentarlo por 2. Cuando corres el programa el resultado va a ser 3 porque 5 menos 2 es igual a 3. Aquí te pongo los operadores de asignación aumentada más comunes. Tenemos multiplicación, división, módulo, división entera y potencia. Estas son las aritméticas y son las más comunes las que yo creo que vas a estar utilizando realmente. El resto de los operadores de asignación aumentada es algo que se le conoce como bitwise y estamos trabajando entre la variable y las expresiones a nivel de bits. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la línea 16, este es un operador que realiza una operación AND a nivel de bit entre X y el número 3 y luego asigna el resultado de nuevo a X. En una operación AND de bit a bit, cada bit el resultado es 1. Si los bits correspondientes de ambos operandos son 1, de lo contrario el bit es 0. Pasa lo mismo en la línea 17 y 18 pero son para OR y SOR respectivamente. En la línea 19, este operador realiza un desplazamiento a la derecha de los bits de X por 3 posiciones y luego asigna el resultado de nuevo a X. En un desplazamiento a la derecha, los bits se mueven hacia la derecha y los bits vacíos se llenan con ceros o con el bit de sino en caso de que haya números negativos. En la línea 20 pasa exactamente lo mismo, solamente que el desplazamiento es hacia la izquierda. No te preocupes si no entendiste lo que acabo de decir acerca de los bitwise, realmente solo quiero que sepas que esto existe al inicio de tu aprendizaje, no los vas a necesitar. Pero sí creo que es importante que sepas que esto existe, aunque no es necesario que sepas qué significa en este momento. Bueno, eso va a ser todo por hoy, nos vemos.